Ojalá que este balsecito no salga tan bonito como los que hace usted, doña Magdalena. Su carita empolvada con coloreta y toro, lo que usan las mujeres para sentirse bien. Con acordeón en mano para animar la fiesta, balsecito ranchera, bolquita también. Sus temas son tan largos como esperanza y pobre, al son de la acordeona nos invitan a bailar. Nunca le preocupa si le pagan un cobre, toca porque le gusta y por colaborar. En este balsecito tan paisana como ella, nueva generación y nunca la olvidará. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. En mi pago hay cantoras, cantoras de las buenas, también acordeonistas, músicos pa' barear. Pero doña Magdalena es humilde y prolija, después de tocar mucho se largará a bailar. Y que siga la fiesta pa' que sigan bailando, la tristeza y las penas de las manos se van. Y que da la alegría, como doña de casa, que suena la acordeona de doña Paine Man. En este balsecito tan paisana como ella, nueva generación y nunca la olvidará. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Magdalena, a doña Magdalena. ¡Gracias!